Hace mucho, mucho tiempo, dos nuevas especies de homínidos, el Homo sapiens y el Homo neandertalensis, aparecieron en la Tierra. Fue sorprendente. Su capacidad craneal era tres veces mayor que la del Homo habilis, lo que los hizo más inteligentes. Al principio, las diferencias entre Homo neandertalensis y Homo sapiens eran pequeñas, al igual que las diferencias culturales con respecto al Homo erectus. Pero, con el inicio de la Cuarta Glaciación hace unos 80.000 años, vimos cómo la cultura neandertal se definía claramente. Tuvieron nuevas costumbres, como enterrar a los difuntos y fabricar flechas. Aunque no podemos suponer que tenían un pensamiento abstracto o religioso, sí podemos notar cierto grado de autoconciencia. La selección natural fomentó relaciones afectivas entre padres e hijos, ya que las crías eran muy indefensas y necesitaban mucha paciencia para sobrevivir. Probablemente, sus crías fueron las primeras en reír como una forma de agradar y captar la atención de sus padres. Estas relaciones afectivas también se mantuvieron entre adultos, lo que los llevó a sentir dolor ante la muerte y a proteger los cuerpos de sus seres queridos de los depredadores. Así nuestros antepasados, el Homo neandertalensis y Homo sapiens, demostraron tener sentimientos y cuidado unos por otros. Una nueva etapa en la evolución humana estaba en marcha.